A Fortuño se le pidió que mirara a los ojos a uno de los despedidos por la ley 7 y nunca lo miró, porque prometió no despedir a nadie y dejó en la calle a 30 mil puertorriqueños mientras enriqueció a sus amigos. Nunca lo miró, no tuvo el valor.